¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. En estos momentos, ya estamos en el mes de marzo, nos quedan menos de 100 días para las próximas elecciones municipales y autonómicas. El próximo 28 de mayo y ya se nota en el ambiente, créanme. Seguramente ustedes lo estén notando ya en nuestros informativos, en los diarios digitales, en los periódicos, en los medios de comunicación que leen, escuchan o ven, porque los periodistas nos empeñamos en darle más protagonismo ahora ya también a esos rifirrafes políticos entre los púgiles candidatos a ostentar las alcaldías o el gobierno de la Generalitat Valenciana a partir del próximo mayo. La carrera electoral que nos hace también a los medios de comunicación estar pendientes de las encuestas, lo hacen los políticos, las que llevan internas y también las que publicamos los medios. Estos días hemos visto alguna de OK Diario, alguna de todo Alicante o alguna que ha reproducido el nuevo diario digital del grupo 12 Comunicación, que ya aprovecho también, lo he dicho alguna vez, pero aprovecho para anunciarlo a aquellos que nos estén viendo. Alicante al día se llama y empieza a rodar justamente ahora, este mes de marzo, empezado ya con todas las noticias, aunque llevábamos unas cuantas semanas dando ya algunos contenidos. Alicante al día también ha reproducido alguna de esas encuestas que dan una especie de empate técnico entre bloques. Claro que hay ganadores, más ganadores y menos ganadores, porque los políticos nunca analizan sus resultados como perdedores, sino como ganando más o menos terreno. Pero los medimos también desde los medios de comunicación por los bloques, esos bloques que han quedado definidos entre la izquierda y la derecha. Vamos hoy a hablar de eso, ahí están viendo ya alguna de esas encuestas que vamos a analizar en esta tertulia. El pulso entre Puig y Mazón, que son los dos principales aspirantes al título, al cargo de presidente de la Generalitat Valenciana, a veces hablan de diálogo, de ir juntos de la mano por temas importantes de la comunidad valenciana, como por ejemplo el agua, el trasvase, y otras veces no hacen más que lanzarse a reproches el uno al otro. También vamos a hablar de eso aquí en esta mesa, pero no es el único tema, también hablaremos de los vecinos del casco antiguo y hablaremos de las políticas municipales de este Ayuntamiento de Alicante. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y ya empiezo a presentarles a nuestros invitados de mesa, Jorge Brugos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú, Andrés? ¿Qué tal? Muy bien, oye, mucha repercusión ha tenido ese último artículo que analizabas la figura del que manda detrás de los partidos políticos. Sí, sí, sí. La verdad que me ha sorprendido, pero yo creo que no hay que callarse y al final a veces nos engañamos y pensamos que hay partidos políticos que hacen las cosas bien, pero desgraciadamente muchas veces esas primarias son una mentira. Entonces yo creo que eso es una cosa que hay que decirle. Y viene pasando ya con todos los partidos. Tú hacías referencia al último acontecimiento del Partido Socialista en Alicante que no termina de entenderse con esas luchas internas, pero es verdad que pasa en Vox, pasa en el Partido Popular, pasa en Compromís... En todos. En todos los partidos. Sí, 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 sí. Es una pena y yo creo que los votantes tienen que saberlo, sobre todo ellos están en Ciudadanos, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Cuando estás en un partido político. Hay un politólogo, ¿no? Que se llama Tony Aira, que dice que la gente que hemos estado dentro de un partido tenemos más manía a la política que la gente que está afuera. Es una pena. Al otro lado de la mesa tenemos a Jorge Espí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, buenas noches a todos los espectadores. Y la verdad es muy bien, ¿no? Siguiendo un poco el hilo, yo creo que el tema de las primarias realmente es una perversión como tal, pero es el mejor de los sistemas porque al final... Pero nadie las cumple ya, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya nadie las cumple? Estéticamente yo pienso que sí, pero luego las mayorías son las que son. El PP, el PSOE, el Ciudadanos... Al final, pues hay unas mayorías que son las que ganan. Eso es obvio. Bueno, es verdad que estéticamente quedan muy bien. Quedan muy bien. Me dijo, no voy a citar el partido, pero es verdad que hace unas cuantas semanas un alto cargo de uno de los partidos que no ha hecho primarias, sí que me dijo, hombre, las primarias están bien, pero desgastan mucho. Muchísimo. Aquí a este lado está Montse Botella, periodista de Diario de Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Montse? Hola, buenas tardes. Tenemos muchas reivindicaciones vecinales, Montse, a las que los periodistas nos estamos dedicando. Este mismo jueves ha habido en las playas reivindicaciones por las infraestructuras educativas. Hemos tenido también los colectivos vecinales que han ido al Pleno del Ayuntamiento, pasado pleno, para reivindicar que se les permita participar en la asistencia social de los vecinos. Y también hoy mismo, desde la actualidad de hoy, los vecinos del casco antiguo, que ahí has cubierto tú esta noticia, que se quejan. Son muchos años ya, pero es verdad que ya no lo pueden soportar. Son muchos años y esto parece el cuento de nunca acabar. Parece que nunca se vaya a solucionar la estampa del casco antiguo. Y bueno, sí que estábamos hablando antes de comenzar la tertulia, que bueno, que sí que es una imagen que se puede, que se repite más o menos en ciertas ciudades, pero bueno, con la que hay que intentar terminar. Claro. Porque es la imagen de Alicante, porque es el descanso, porque bueno. Eso no es consuelo para los vecinos que se repitan en otras ciudades. No, no, para nada. Por eso, que hay que intentar atajarla, porque ya 30 años, 30 años ya llevan. Y ya por terminar en el ciclo de presentaciones, está aquí a mi lado Blas de Peñas. Querido amigo Blas, ¿cómo estás? Yo tengo que decir públicamente que tenías toda la razón del mundo en el último programa cuando viniste. Que yo pensé que Julia Llopis había dicho que dimitías y aprobaba el compromiso de los presupuestos, pero de dimitir nada. Claro, eso demuestra que sabe más el viejo por viejo que por diablo. La experiencia. Yo te dije que era una cuestión de semántica y además se vio claramente. Julia dijo, yo ofrezco todos mis cargos al alcalde si los señores de compromiso aprueban los presupuestos. Y el señor de compromiso dijo, y yo apruebo los presupuestos si la señora del PP dimite. Con lo cual, los dos condicionaban a no hacer ninguno, nada de lo que estaba diciendo. Ni una pensaba dimitir, ni el otro pensaba aprobar los presupuestos. Esa sería sido al final. Y yo con lo que ha dicho Jorge, disiento. Las primarias no sirven para nada. Están adulteradas. Las primarias las gana siempre el que más puestos de trabajo ofrece. Yo creo que al final, a ver si nos convencemos de eso. El que va con la carpeta diciendo, votarme a esta gente que mirar todos los puestos de trabajo que tengo. Porque los he vivido, lo he vivido en partidos. Bueno, hay unas primarias históricas en el Partido Socialista que son las que ganó Pedro Sánchez. Esas fueron históricas, ¿no? ¿Y cómo las ganó? Bueno, recorriendo con un coche las sedes electorales de todas partes. ¿Y quién? ¿Y quién? Como otra cosa es que estamos de acuerdo con en qué se convirtió después. ¿Y quién apuñaló a quién? Pues que ya no nos acordamos. Las puñaladas que se llevaron. Y cómo ahora se han hecho amigos inseparables que parece que hasta nos ven juntos. O ignoramos o no recordamos que Chimo Puig en su momento votó en contra de Pedro Sánchez en las primarias. Bueno, en contra de Pedro Sánchez, no a favor de Susana Díaz. Ah, pero en contra de Pedro. Bueno, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es para qué sirven las primarias. Para que el que manda ponga a quien tenga que poner. Porque los militantes... Pero bueno, y a la hora de elegir a los compromisarios. ¿No habéis visto dentro de los partidos? Y Jorge lo sabe también. ¿Cómo se eligen a los compromisarios para que vayan? ¿Cómo se eligen? A ver, ¿quiénes son los que nos interesa que vayan como compromisarios? Este amigo, este amigo, este amigo. Bueno, todos estos a las primarias. Y pintábamos primarias como la gran expresión de la democracia interna de los partidos. Echa la ley, echa la trampa. Sí, lo que dicen totalmente de acuerdo. De hecho, en el artículo, perdón por el spam del martes, pues decía que en Ciudadanos hubo unas primarias en 2019 que pusieron como un redondel naranja a quien la gente tenía que votar. Es decir, a los candidatos oficialistas. Es una hipocresía. Y yo creo que los partidos tienen que ser sinceros. Es decir, hacer primarias, pero que sean limpias. Y si no van a ser limpias, para eso no las hagas. Es una pena. Las mejores primarias son elegir a los que valen. Este señor es el que mejor lo hace. Vamos a elegir. Por cierto que en Ciudadanos ya sabemos que José Miguel Sabal representa la provincia de Alicante para el Consejo. Es un buen pichaje, buena persona, un buen elemento José Miguel Sabal. Otra cosa es que no sabemos si con el partido con el que va va a conseguir resultados o no. Ya veremos. La lucha política ya está servida. Es verdad que después de cada partido político haber seleccionado de la manera que sea, con primarias o sin primarias a sus candidatos, el horizonte de las elecciones municipales y autonómicas ya lo tenemos. De eso vamos a hablar en este programa. Y probablemente también parte de esta polémica tenga algo que ver con que están próximas las elecciones. Ya saben que el caso mediador ha salpicado principalmente a algunos diputados canarios del Partido Socialista. Después la onda expansiva ha llegado también hasta Madrid. Algunos se han visto involucrados. Algunos de roce o por comentarios de algunos opinadores también lo han sido. Como por ejemplo Alejandro Soler, el secretario general del Partido Socialista de la provincia de Alicante, que ha anunciado que va a poner en manos de la justicia algún opinador que le ha involucrado y ha negado rotundamente que tenga algo que ver o que haya estado alguna vez en esas reuniones del caso mediador. Pero esto, y trayéndolo aquí más cerca, en la comunidad valenciana, la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha apuntado, ha puesto el foco en el Ayuntamiento de Alicante para decir que aquí también, por salpicar con este asunto al Ayuntamiento del Partido Popular y Ciudadanos, aquí también se han contratado con una de las empresas que está dentro del caso mediador. Esta es la respuesta de José Ramón González, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante. Es muy grave que la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, incurra en estas falsedades con el asunto de los drones. Le exigimos que se retracte y rectifique de manera inmediata, porque no vamos a consentir que intoxique con acusaciones inventadas contra el Ayuntamiento de Alicante para tapar las vergüenzas que pueden afectar a las socialistas por el escándalo del caso mediador. Y en el supuesto de que no rectifique este patinazo impropio de alguien que desempeña su responsabilidad, el equipo de gobierno ejercerá cuantas acciones legales considere oportunas para salvaguardar su honorabilidad y la de todos los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante. Por lo que has dicho de las querellas, el día que un socialista del Congreso de los Diputados actual presente una querella por el caso mediador, me quitaré el sombrero. Y se lo digo directamente a Alejandro Soler, vamos a esperar la querella. No, él va a ser contra alguien que lo ha relacionado. Es que es muy fácil decir, no querellaré, pero al final las querellas no llegan. Es muy fácil difamar, Blas. No, no, pero es que es muy fácil también decir, voy a presentar una querella. No, no, quiero verla. De esta mañana sí que ha habido una denuncia de un diputado de Cuenca del PSOE. Contra esta persona, ha ido a la Guardia Civil, ha puesto una denuncia contra esta persona que se llama Alvise Pérez. Alvise Pérez, sí. Sí, es el mismo que cita a Alejandro. Alejandro, el mismo. Exactamente, el mismo que cita a Alejandro que ha habido en un canal de Telegram citar a varias personas. Pues hombre, es lo que tienen que hacer. Es lo que tienen que hacer para salvar su honorabilidad. Pero es verdad que una vez que le han puesto la sombra de la sospecha encima, algo queda, ¿no? Dicen aquellos de difama que algo queda. No, pero que digan por qué el PSOE guarda en sobre cerrados los nombres. Diga usted los nombres. No tenga inconveniente en decir los nombres. Dígalos. Todos los citados, dígalos. Pónganlos encima de la mesa y dirán, aquí están mis diputados, que están todos inmaculados y libres de sospecha. Pero por qué se calla y enseguida el ventilador a repartir. No, no, es que en Alicante compraron drones. Es que el PP más. Oiga, aquí estamos hablando del PSOE y del caso mirador. Póngan ustedes los nombres encima de la mesa. De personas del PSOE, pónganlo encima de la mesa. Sí, claro. Pónganlo encima de las mesas. Es un general de la Guardia Civil, ¿no? Claro. Parece que es el personaje que va acogiendo y aprovechándose de su cargo. Es el único que está detenido. Y por eso no hay que salpicar al cuerpo de la Guardia Civil con este asunto. Exactamente, es esta persona que ya no es nada en estos momentos. O sea, ya está en existencia. Pero lo que es increíble, y eso se ha visto frecuentemente en todos los casos de corrupción, es cómo se pone en marcha el ventilador, ¿no? Cómo nos llega, o sea, pues yo ayer por la tarde me llegó el de Alejandro, me llegó el de otro diputado, me llegó el de Alicante. O sea, y claro, hoy en día las redes es que son imparables, ¿no? Y muchas veces son noticias... Y un peligro, porque es por donde se pueden colar muchos bulos. Exacto. No hay rigor informativo y se pueden colar muchos bulos interesados. Y luego el daño. Habrá gente que reciba eso y se creerá que es un fake news, y habrá gente que dice, mira el sinvergüenza este que se ha ido... Lo sabía, lo sabía. Lo sabía, se ha ido al Puticlub o no sé dónde. Y estás haciendo al pobre hombre un desgraciado y le pueden... Lo cierto es que Alejandro Soler se ha mostrado muy indignado, yo no sé a dónde acabará esto, él anunció que presentar una querella se ha mostrado muy indignado y de momento lo que tenemos que hacer es poner la presunción de inocencia por delante. En todos. Y creerle, en principio creerle. En todos. Pero Andrés, lo que tienes que hacer es, el señor Pachilo Pez coger un papelito y decir, miren, aquí están las querellas que hemos presentado. Bueno, también. Contra estos señores por citar a este, a este, a este, a este. Es que en vez de eso salen y dicen, no, el PP más. No, no, y la actitud... Y es que Ciudadanos más. Y la actitud de Pachi López es una vergüenza. Es decir, ¿a ti qué te importa? Pero tú quién te crees. Pero quiero traerme el debate aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. El debate aquí, Alicante, Valencia... Yo suelo la duda. ¿Es lícito realmente apuntar otro partido sin una prueba, sin mostrar una prueba? No lo dejo en el aire. ¿Deberíamos aceptar eso? Porque... Pues como... Claro, como el... Al final la imputación del delito es tan... ¿Verdad? Sí, no, yo es que quería también hacer un comentario respecto. Normalmente estos casos, y pasó con Sonia Castero, Enric Ortiz, y mucha gente en el tema urbanismo, en el Brugal, en todos los casos que tenemos por aquí cercanos, y ahora probablemente este, ¿no? Hay una cosa que es el secreto de sumario, que se hace, o sea, porque esa gente ni siquiera es imputada. O sea, es decir, no están en estos momentos sometidos a que vayan a un juicio. Hombre, después de 12 años, fíjate en Sonia Castero, que ha salido limpia, absolutamente. Que destruye la vida. Tienes un caso mucho más grave todavía. Que produjo la muerte, Rita Barberá. Rita Barberá, pero si tú analizas... Rita Barberá, totalmente libre de todo, y todas las acusaciones que hizo el Partido Socialista contra ella, la llevó a la muerte. Y Camps, hombre, fíjate cómo está Camps, también de 10 casos. Ya puede ser condenado. A ver. Uno le queda. A ver, de 10, de 10, 9 ha salido... No, pero en el caso de Camps está imputado, ¿no? Uno le queda. Pero luego tenemos a todos los otros que no están imputados, están en un juzgado de instrucción, donde hay pues un señor fiscal que está a poder ir recalando, la policía con sus informes, las primeras declaraciones, y de momento, lo que supuestamente está en una fase de instrucción, aparece en todos los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que eso, la justicia española se lo tiene que hacer ver. Se lo tiene que hacer ver. Y el gobierno también, ¿eh? Porque fíjate cómo... Es decir, se está hablando ahora de que evidentemente el gobierno tenía que saber algo, porque hace 10, 15 días da de baja a este diputado del Partido Socialista, lo aparta, lo quita... Eso es algo que tenía que saber, sí, pero... Parte de una denuncia, eso parte de una denuncia... Ahora, Jorge... Mira, parte de una denuncia justamente de este diputado, ¿no?, que había utilizado una cárcita, ¿no? Entonces, a raíz de eso, que eso finalmente se archiva, o sea, porque decide el juez que no había motivo ni había delito, este hombre autoriza, o sea, porque él, digamos, tenía una protección, como todos los diputados de este país, ¿no?, y los senadores, tenía una protección, y él mismo es la que autoriza para que se le pueda agradar. Y a raíz de ahí es donde nace toda esta trama. Y con lo de Alicante, Valencia, la vicealcaldesa de Valencia, suponiendo el ventilador para Alicante. Sí, mira, yo creo que, y enlazando con una cosa que ha dicho Jorge interesante, el tema de las redes sociales, etc., sobre las acusaciones de Alvise, ¿no?, y ahora lo enlazo con el tema de Valencia, las acusaciones, primero hay que tener en cuenta dos cosas, es decir, de quién viene esa acusación, por ejemplo, el tema de Alvise, Alvise Pérez es un tío que ha mentido muchas veces, es decir, es un tío que ha contado muchas noticias falsas, entonces el ciudadano tiene una labor de verificación, pues que a veces no se hace, ¿no?, y se traga pues cualquier cosa. Luego, el tema de Valencia, pues es muy grave, las acusaciones, y a mí me hace mucha gracia la reacción de José Ramón, yo creo que la reacción tendría que haber sido convocar una rueda de prensa, y aquí tienen las pruebas de que eso es mentira, porque a mí, por mucho que salgas ahí, a mí no me sirve de nada que digas que eso es mentira, y lo mismo con Sandra Gómez, es decir, ¿tienes pruebas? Si las tienes, pues lo saco de los drones. ¿A ti no te sorprende que la vicealcaldesa salga hablando de los drones del Ayuntamiento de Alicante y no salga hablando del hermano de Chimo Puig? ¿De todo el dinero que Chimo Puig te está metiéndole o ha metiéndole teóricamente al hermano en el bolsillo? Sí, a ver, yo creo que... Es por lo que decimos del ventilador. Nos tiraríamos todo el día y tú más. Claro, claro, yo creo que, yo soy sincero, ¿vale? Creo que ni PP ni PSOE pueden dar lecciones, porque todos tienen casos de corrupción, por ejemplo, el caso de la caja B está el caso Azul, ¿no? El Partido Popular tuvo una caja B a nivel nacional, es decir, creo que ninguno puede dar lecciones. Bueno, todo aquel que se sienta libre de pecado tiene que alzar la voz contra la corrupción. Esté en un partido, esté en otro o en otro. Es decir, formar parte del Partido Popular o del Partido Socialista no es sinónimo de ser corrupto. Por lo tanto, cualquier persona que esté militando en un partido político y se sienta honesta y honrada, que yo tiendo a pensar y siempre lo digo, que son la inmensa mayoría, tienen que alzar la voz. Es verdad que este caso mediador habrá indignado a miles y miles de hombres y mujeres del Partido Socialista, lógico. Sí, pero él desvía la atención, Andrés. Más por las formas, ¿no? Él desvía la atención, no lo olvides, porque además, mientras eso está ocurriendo, la gente del PSOE que está haciendo todas esas cosas está en la calle y ahí tienes a Griñán y sin embargo a Zaplana, con un cáncer mucho más grave que el de Griñán, lo metieron nueve meses en la cárcel. Y Griñán no ha llegado ni a entrar en la cárcel. Si esto del caso mediador, en vez de ocurrir en el Partido Socialista, ocurre en el Partido Popular, te digo una cosa, Andrés, ahora mismo las calles de España estaban ardiendo. Es posible. No, yo en la de alzar la voz lo veo muy bien, pero ¿cuál es el sitio? O sea, ¿delante de un micrófono o irte realmente a poner una denuncia con unas pruebas? Así es, le hemos preguntado a Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, esta mañana con ocasión de un acto donde estaba participando como ponente y esto es lo que nos ha dicho. Bueno, cada uno se excusa como sabe, cada uno se excusa como puede. A algunos les gusta buscar en el posible y tú más. Los que estamos muy tranquilos y no tenemos que buscar excusas, ni por malas encuestas, ni por malos resultados, ni por un partido asediado, somos los demás. Así que es un juego en el que no voy a entrar porque creo que los ciudadanos no se merecen esta manera de abordar las cuestiones tan desagradables como las que estamos viendo y escuchando. Pues es verdad que no tenemos que entrar en el y tú más, sino analizar las cuestiones sin esa impregnación de las siglas políticas de cada partido. Lo que está mal está mal, en uno, en otro o en otro. Y es verdad que lo que más trasciende al final son las formas y no el fondo porque pasó con la fiesta de los pijamas de Sonia Castelo con Enrique Ortiz, y es verdad que ahora también en esto lo que más indigna es el dinero gastado en la prostitución, las drogas… Es verdad que no es nuevo, es que nos hemos olvidado ya de Luis Rondán y sus famosas fiestas. Es verdad. Por encima de los cientos y cientos de millones de euros que se pueden haber ido por ahí. Vamos a seguir hablando de más asuntos, también aprovechando que estaba Carlos Mazón en ese acto en el Che de la Cámara de Comercio. Le hemos preguntado por las encuestas, por esa intención de voto que ya van pulsando las empresas demoscópicas y que los medios de comunicación nos hacemos eco. Y esto es lo que ha opinado el presidente del Partido Popular. Y es reconfortante, viendo que el cambio empieza a ver la luz en la comunidad valenciana, que somos el primer partido ya consolidado en todas las encuestas y tendencias en las tres provincias, en Alicante, en Valencia y en Castellón. Eso es la antesala de un cambio que está por venir y que está ya muy cerca. Bueno, yo lo del empate técnico no sé exactamente muy bien qué es. Porque el empate es imposible. Alguien tiene que estar por encima. Y quien está por encima es el Partido Popular. Quien es el partido favorito en estos momentos, según todas las encuestas sin excepción, es el Partido Popular. Un partido popular que en el año 2023 viene con fuerza, viene con ganas, viene muy renovado y viene muy ampliado. Que eso es lo más importante. Por tanto, estamos en ese camino. Todavía nos quedan casi tres meses. Pero el Partido Socialista no se desinfla en la comunidad valenciana. Nada, nada sube. Yo es que veo que ahí hay un voto en medio, que es, digamos, el momento Ciudadanos desaparece, que el mercado, por decirlo de una manera, ahí hay mucho voto disperso, ¿no? Está el que está en el Partido Popular, que se fue a Ciudadanos porque estaba en contra de todas las luchas, de Trump, de Saplana, todo esto. Y que esos no volverán a votar al PP, pero irán mejor un poco más hacia la derecha, que es hacia Vox. Ya estamos viendo ahí una de las encuestas que se ha publicado estos días, que es muy similar a todas las demás que se están publicando. Y luego hay parte de ese voto que efectivamente va a ir hacia el Partido Socialista, no tanto como al Partido Popular, pero sí bastante. Yo creo que en estos momentos hay dos hándicaps muy diferenciados, ¿no? Tienes la gestión que está haciendo Chimo Puts y que se está bastando simplemente lo que es la campaña en la gestión, y luego tienes, por otro lado, al Partido Popular, que como bien decía Carlos, pues hacia adelante, renovado, con fuerza, con energía, ¿no? Entonces, todos son un partido, digamos, a jugar muy igualado. Y los dos tendrán que contar con sus socios, a la izquierda o a la derecha. De momento es lo que dicen las encuestas. Sí. Mira, yo le digo una cosa a Carlos Mazón. Yo estuve en un partido que hacía política en base a las encuestas. Mirad dónde está ahora ese partido. En esta encuesta no aparece. Claro, ahí la has dado, ¿no? Pues entonces, ¿qué quiero decir? Que las encuestas son muy relativas. Creo que hay que ser prudentes, hay que hacer propuestas sensatas, hay que hacer política, y luego cuando lleguen las elecciones, si has hecho buenas propuestas, la gente te votará. Bueno, pero a veces también hay... Pero tú dame a Tezano si yo gano todas. Misajes emocionales que hacen que las encuestas se vayan decidiendo. No, dame a Tezano si yo gano todas las elecciones. Bueno, estas, por ejemplo, no son de Tezano. Entonces, es que es muy fácil hacer una encuesta. Vamos a ver, tú quieres ganar en Alicante. Yo te doy los datos para que ganes en Alicante. Ojo, luego no quiere decir que vas a ganar. Pero para tu satisfacción interna. Me voy a una encuesta en la Rambla, en el mercado, en la Esplanada, en la playa de San Juan, en las Buceretas, en el Cabo de la Huerta, y ganas seguro. El PP le sobran votos. Entendemos que esta encuesta... Ahora me voy a Juan XXIII, a Mil Viviendas... Pero eso no sería una encuesta demoscópica. Eso sería una encuesta interesada. Pero es que a veces los partidos corren el riesgo... Las que se están publicando en todo Alicante, en OK Diario, esta que nos hemos hecho eco de los datos de OK Diario en Alicante, es una encuesta demoscópica. Pero Andrés, hace ocho años, en dos anteriores elecciones, yo viví en el Partido Socialista, en Pintol-Hilber, un dato interesante. Oye, vamos a hacer una encuesta, pero dile a los encuestados que se vayan a la zona norte del Alicante. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es analizar unos datos que están hechos de una manera profesional, demoscópica. Pues yo lo que veo es que si hay ese empate técnico, en realidad hay que hacer mucha batalla en medios. Bueno, no es que haya que hacer, es que es lo que van a hacer. Mucha batalla en medios. ¿Pensáis que la cosa puede terminar así? Así como se está viendo en esa encuesta. Es decir, con esos dos bloques... Va a estar muy parecido. De todas maneras, lo que ha dicho Carlos de empate técnico, ¿eso qué es? Claro, es el empate técnico... No habla de bloques, se lo va a repartir. Claro, te digo, pero es lo mismo. ¿Un empate técnico entre el Partido Popular y el Partido Socialista? ¿O es lo mismo un empate técnico entre el Partido Popular, por un lado, y el Partido Socialista, con Izquierda, con Compromís, con Podemos... Carlos Mazón habla de su partido. Habla de bloques. Él lo que quisiera sería hacerse con esos 14 diputados que parece que en las encuestas le dan a Vox. Y espérate una cosa, que esto es una variable. Bueno, Carlos Mazón tendrá en cuenta. De hecho, me consta, por ejemplo, lo de que Ciudadanos se haya presentado en el Che. No le ha sentado nada bien. Cuidado con que Ciudadanos le quite votos. Incluso a lo mejor, voy a ser utópico, saque un escaño. Eso a Carlos Mazón le puede matar. Y Ciudadanos no va a apoyar al Partido Popular después del asesinato político que ha hecho su partido. Eso es una variable que hay que tener en cuenta. Bueno, muchos candidatos ya se están pasando a las filas del Partido Popular. De Ciudadanos son candidatos. Sería un escenario chulísimo. O sea, si te pones a analizarlo, de hecho, que la gente apoye esa teoría. Porque sería muy interesante ver cómo se produce luego en el Parlamento y cómo se va a traducir. Sí, sí. Es muy interesante. Sí, yo creo que Ciudadanos no va a apoyar al PP después de lo que ha pasado. Va a apoyar a Chimo Puig. Y si está viendo como un mamen peris, pues no deja de reunirse con Chimo Puig para rebajar el 3%, que sí que les interesa, porque saben que les va a votar muy poca gente. Pero supongamos que a lo mejor Carlos Mazón pierde Fuelle todavía. No han sido las elecciones. A veces lo olvidamos. Y quedan todavía tres meses. Pues puede perder Fuelle y Ciudadanos resurgir mínimamente y a lo mejor conseguir un escaño. Eso al PP le mata. Ya veremos qué es lo que pasa. Y en el ámbito local, esta semana ha sido presentado Luis Barcala como candidato del Partido Popular para renovar la alcaldía de Alicante en las próximas elecciones del 28 de mayo. Barcala, vamos allá. Pide el voto no solamente a los suyos, sino a los descontentos del resto de partidos. Vosotros que votasteis al Partido Socialista en las últimas elecciones. Vosotros que votasteis a Ciudadanos en las últimas elecciones. Vosotros que votasteis a Compromís en las últimas elecciones. Vosotros que votasteis a Vox y a Podemos en las últimas elecciones. Me dirijo a vosotros. Aunque no estéis aquí, os pido y os propongo que os suméis a la sensatez, a la política predecible, a la política fiable y de adultos, que es la del Partido Popular. Quien no quiera un gobierno populista o condicionado por el populismo, que vote al Partido Popular. Quien no quiera que Alicante vuelva al desgobierno del tripartito de izquierdas que tanto daño ha hecho a nuestra ciudad, que vote al Partido Popular. El Partido Popular tiene que poner en marcha la maquinaria para intentar gobernar en solitario. Porque si no, va a tener complicado. De esta manera se ha dicho una cosa muy interesante, que él como experto y como conocedor en interior de los partidos, sí que me gustaría preguntarte. Vamos a suponer que Ciudadanos gana ese diputado en el Che. Y cuando llega la hora de hacer pactos, ¿qué haría ese diputado? Claro, es lo que he dicho. Claro, ahora me he venido al ámbito local. No me cambies otra vez de... Pero estamos en el ámbito local. Estamos en el local. Estamos con Carlos Mazón. Sí. Es lo mismo. En el local, con Luis Barcala. Digo... A nivel de ayuntamiento te refieres. Claro, lo que he planteado, no sé si en el ayuntamiento va Adrián Santos. Adrián Santos, sí. Como candidato, le deseamos toda la suerte del mundo, pero no sabemos si va a conseguir sacar algún consejero o no. Digo que Barcala lo que tiene que intentar es gobernar en solitario. Vamos a ver, el PP lo que está llevando a cabo es una cosa que ya llevó a Aznar en los 90 y fue cuando ganó en el 96, que es el histórico vieja de centro. Claro, el problema que tiene el PP es que ahora tiene a Vox y lo leí en un artículo. Se tendrá que diferenciar de Vox. Claro, pero lo que le puede pasar al PP es que pierda más votos por la derecha que los que gana por la izquierda. Entonces, ese es un problema. Yo creo que el PP no puede descuidar su parte derecha. La está descuidando teniendo en cuenta su postura con el tema del aborto y al final eso afecta a nivel municipal y autonómico. Sí, en el municipal hay otras cosas que intervienen. A ver, yo siempre digo que los que estamos aquí debatiendo, pues evidentemente sabemos quién es Luis Barcala, sabemos quién es Ana Barceló, pero hay gente de a pie que no sabe quién es Luis Barcala y vota la marca, ¿no? ¿Sabes? No distingue a los candidatos. Entonces, al final, lo que pasa a nivel nacional pues tiene un eco a nivel municipal. Análisis de estrategia, Montse. Sí, no, yo tengo igual. Al final la gente lo que ve es las concentraciones que hay en la plaza del ayuntamiento, en la playa de San Juan. Entonces, al final lo que votas es un poco por el pulso del contento o descontento de lo que ves, de lo que te puede emocionalmente, ¿no? Compelear y luego pues la marca muchas veces. También verán la transformación de la ciudad, ¿no? La creatoralización de las calles o la renovación del transporte. Lo ven cuando ya está terminado. Yo creo que ya se ve cuando esté terminado. Ahora mismo solo ven a lo que hayes levantado. Es que, a veces, desde que pones esa primera piedra o nace esa idea o ese proyecto hasta que se nace. Y a veces puede haberlo empezado el PSOE o puede haberlo empezado cualquier otro partido o cualquier otro dirigente y el que lo inaugura es que ya ni tiene nada que ver, ni había participado en ese esbozo ni en esa mejoría de la piedra. Yo veo tres niveles diferenciados, ¿no? Después de lo que estamos hablando, ¿no? Uno que es el próximo, que es el que son los asciados, la gente que está, los asciados y el resto, que eso no hay que convencerlo. Luego tienes ese segundo nivel que sí que diferencia, que el proyecto sí que conoce personalmente o de lejos al alcalde o al de la oposición y tiene una opinión buena, mala, o muy mala, o regular, ¿no? Y luego tienes el plano mayoritario de Botamarca, espero que ni sabe lo que ha ocurrido ni quién ha sido ni quién ha dejado de ser. Y luego un último bloque que está completamente desconectado. Que pasan los años y va mejor uno que fue alcalde o concejal o diputado hace X y va al barrio oiga, señor diputado, o si Blas va a un sitio y enseguida lo reconoce como persona en activo todavía en una gran institución, ¿no? Es decir, esos son los niveles diferenciados, ¿no? De todas maneras, yo pienso en el voto, que es inteligente, la persona que se levanta ese día de su cama y que se dice a la playa o de ese chiringuito o algo que se levanta para ir a depositar el voto, lo hace... Algo habrá pensado, algo habrá pensado, habrá reflexionado. Pero es verdad que hay un gran bloque de población que cambia el voto. Es decir, que no es fiel, que cambia el voto. Y ahí hay factores que determinan eso. Es decir, hay gente que igual ha votado al PSOE que después vota... Fíjate lo que ha pasado con Podemos y Vox probablemente ha atraído a votantes de Podemos. Bueno, ha hablado de que los nombres no importan, que lo que se va a ese anagrama o se va a la marca no importa. Porque si no, ¿qué hacen los partidos eligiendo a este deportista de élite, a esta judoka interesante, a esta belleza del POC que me puede traer el voto de las hogueras, a este torero que me puede traer el voto de...? Pero son gremios. Es decir, evidentemente hay gente que conoce... He dicho que hay excepciones, ¿vale? Pero si tú fichas a personas, eso lo hacía mucho, por ejemplo, Ciudadanos, fichar a Marcos de Quinto, por ejemplo, a Tony Cantó. Pues, claro, gente conocida que eso lo que hace es sumar a la marca... Hay gente que les vote a ellos en la marca. Claro, totalmente. Y es verdad que... Por lo tanto, estas personas vinculadas a la fiesta o vinculadas al deporte son capaces de hacer que aquellos que votaron al partido socialista o compromis voten aquí ahora. el amiguismo funciona. Es una cuestión que va en la propia persona. O la admiración. O la admiración. O la admiración. Y esa... ¿Por qué los partidos se empeñan o van detrás de captar nombres que realmente arrastren y arrastren? Por lo tanto, la formación de la lista de Luis Barclava es determinante. Otro día le preguntábamos y muy pronto todavía. No, todas las listas tienen que ser determinantes porque efectivamente le he dicho que van a la marca y dicen a ver dónde está la rosa o dónde está la gaviota y se va. Pero fundamentalmente la composición de la lista también se hace. Ya le habría puntualizado alguna cosa. Lo que son las estrategias. Yo creo que por ejemplo hubo una campaña de Alperi muy relacionada con lo que tú dices que la tenía muy perdida con el Termin Andréu y ¿cuál fue la estrategia de Alperi? El ir cogiendo a gente de élite deportista de élite de gente y fue la forma de conseguir ese 0,0 que le fue el último gobernante porque al final fue 0,05 aproximadamente 14,14 y luego al final se decantó el 15 hacia él de hecho de hecho felicitó a la que creía que iba a ser para la alcaldesa de Termina Alperi en el último segundo porque estaba mirando la línea finish pero hay muchas estrategias yo recuerdo por ejemplo en Barcelona en Gabá en concreto que hacían una campaña donde iban dando una idea con unos logos que hoy en día son súper conocidos que es el DCN el Hospitalet que ese era el partido popular la de HL y iban generando candidatos que luego sí que llegaron a mucho en Madrid y en Barcelona generando una idea donde no había programa no había nada y al final al contrario entrar al trapo generar un debate y podían explicar lo que querían pero yo creo que era una época donde se votaba más el programa lo que se quería hoy en día es más emocional muy emocional y no hay yo creo que si le preguntas a cualquier ciudadano cuál es la propuesta del partido socialista o del partido popular o de ciudadano la gente no la sabe en la última tertulia que recordará Andrés que estuve dije claramente oiga no se trata de que me explique usted el programa de lo que va a ser no no yo como votante y elector quiero saber qué es lo que no ha hecho de lo que me explicó hace cuatro años hablame del pasado no del futuro qué es lo que no ha hecho de hace cuatro años es verdad que nos vamos a divertir Montse haciendo preguntas a los políticos porque es verdad que ahora se exponen un poco más están más predispuestos a atender a los periodistas siempre lo han hecho aquí ahora te abrazan por la calle no nos podemos quejar es verdad no nos podemos quejar que en el ámbito local provincial y autonómico no nos podemos quejar salvo algunas excepciones que sí que oyen cuando ven a los periodistas pero no nos podemos quejar no nos vamos a por cierto que nos quedamos muchas veces los periodistas también con esos momentos divertidos de los actos el acto del Partido Popular del otro día de la presentación de Luis Barcala duró más de dos horas ¿verdad Blas? más de dos horas estuvimos ahí los periodistas y nos quedamos con momentos como este el guiño de Luis Barcala a Mariano Rajoy Buenas tardes soy Luis Barcala presidente que así me llamo y soy el guiño porque recordaréis aquello que que Rajoy cuando vino a Alicante la anterior vez dijo alcalde de Alicante que así se llama y Mariano Rajoy también tuvo su momento que a pesar de que lleva ya unos años retirado de la política está en forma en su sentido del humor y esto dijo vino a presentar al alcalde de Alicante o mejor dicho al candidato alcalde de Alicante del Partido Popular en realidad yo a lo que vengo aquí porque es el objetivo más importante de este acto es a presentar formalmente a Luis Barcala como candidato a la alcaldía digo formalmente porque aquí todo el mundo sabe quién es Luis Barcala y no deje de tener su gracia que venga uno de Santiago de Compostela a presentarle a los alicantinos al alcalde de Alicante una manera de decir que hago yo aquí Rajoy es una persona que ha estado mucho tiempo en Santa Pola luego cuando dejó de ser presidente que se vino a ejercer a Santa Pola paseaba todos los días por el litoral y es una persona bueno yo que he tenido la suerte de haber estado alguna vez y haber coincidido que tiene un humor increíble y ahí lo demostró en varios momentos de su discurso lo demostró hubo otro momento de este evento cuando habló del botánico como Frankenstein no sé si ese mote ya ha venido para quedarse pero bueno que este hombre siempre ha tenido un humor pero además lo explicó con una claridad absoluta lo que era lo que significaba bueno se remontó a la novela hizo todo eso bueno vamos a seguir hablando de más asuntos relacionados con la actualidad local de Alicante en la segunda parte del programa no se muevan de ahí volvemos enseguida los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor también por su color el rojo de la gamba de denia el naranja del níspero de cayosa de ensaria o el verde y amarillo de la uva del vinalopó productos naturales y de proximidad siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos ellos representan los colores de nuestra tierra diputación de Alicante continuamos con este Alicante en la actualidad hablando de los asuntos son muchos los que a estas alturas del mes de marzo nada más empezar el mes de marzo ya casi con frío del invierno pero con ganas de que alcancemos la primavera dentro de muy poco aquí en Alicante en esta ciudad donde siempre presumimos de que casi todo el año es primavera pues como digo a estas alturas son muchos los colectivos lo decíamos al principio que están reivindicando aquellas problemáticas que tienen en su zona es lo que les pasa a los vecinos del casco antiguo de Alicante que se quejan desde hace ya muchos años pero últimamente dicen que ya esto está pasando de lunes a domingo de los ruidos el vandalismo que no les dejan dormir lo que demandamos en primer lugar es poder descansar poder descansar un día a la hora de entre semana y que cuando nos levantemos por la mañana pues no hayamos tenido que estar despiertos pues hasta las 4 de la mañana porque se permite abrir hasta las 3 y media 4 de la mañana los 365 días del año entonces hemos presentado más de 500 denuncias por registro los diferentes vecinos del casco antiguo pues hablándole de esa situación de los problemas con vídeos con denuncias con gente que cuando llega esos días pues se pone nervioso que tiene que ir al médico y que demos algún tipo de solución herramientas tienen lo que pasa que tiene que haber una predisposición desde la administración a erradicar un problema que es ¿qué problema tenemos en el casco antiguo? un problema de ruido un problema de degradación que no se puede solucionar solo como dicen ellos con policías con policías no se puede solucionar se tiene que crear un modelo de casco antiguo en el que todos podamos descansar todos podamos conciliar y tengamos algo pues un poco más acorde a lo que es Alicante una ciudad de servicios y que vive el turismo ¿qué tendremos que hacer con el casco antiguo? ¿qué tendría que pasar? pues se pueden hacer cosas yo de hecho hablando con Joaquín claro él me comparaba con otras ciudades ¿no? de España donde se está trabajando aquí hay una ordenanza municipal de ordenamiento acústico del año 91 en el año 19 se aprobó también una ordenanza que se aprobó en el pleno pero que no se llegó luego a implementar y claro dice aquí estamos todas las noches que cierran los bares a las 3 y media de la mañana más luego lo que se quede o sea que no duermen él lo resumía muy bien decía ya por la noche te vas a dormir te pones el pijama los tapones porque ya es parte del kit de descanso del casco antiguo y ya es el que pasará dice que muchos vecinos que nos acostamos con una media ansiedad de ver qué va a pasar esa noche y él hablaba por ejemplo de Valencia y dice Valencia por ejemplo que se aprobó esta también una ordenanza contra el ruido en el año 2008 y se ha vuelto en el 2000 ahora mismo se ha vuelto a renovar porque ya había quedado obsoleta pero fíjate no sé pienso yo y creo que Joaquín también nos ha comentado en varios momentos que los bares en realidad no son el problema los bares responsables que tienen están insonorizados y demás el problema es todo eso que estamos viendo ahí en las imágenes es la calle son las peleas es la gente que no respeta el silencio en la calle al final los bares dicen hay carteles ahí también que pone derecho a trabajar no quiero culpabilizarlo porque tampoco hablaba de los veladores en la calle y de que en elche se había llevado todas las afueras pero es verdad que todo esto está degenerando en el desgaste del casco antiguo yo es que creo que hay dos modelos diferenciados tenemos por una parte el modelo de Valencia donde digamos el propio ayuntamiento a través de organismos autónomos ha conseguido generar una ciudad limpia una ciudad alrededor de digamos de mezclar el óxido con lo que es el entorno de la catedral todo lo que es el barrio bueno ese el barrio del Carmen de Valencia era un barrio peligrosísimo lleno lleno de suburbios y lleno de antros y lleno de también con muchos problemas de prostitución y droga y ahí por darle a cada uno su nombre eso fue una transformación de Rita Barbera absoluta en Valencia igual que aquí aquí tenemos el patronato de la vivienda lo que sí de Gaspar desde hace muchos años que me parece una excelente persona pero yo creo que tiene que dar un cambio al modelo es decir digamos lo que es el modelo del casco antiguo de Alicante hemos mantenido muy bien la estética pero ha llegado un momento donde se está generando digamos una incidencia continua y constante desde los años 80 yo estaba en el barrio siendo joven adolescente con mis amigos pues sí igual todos los que estamos en esta mesa creo que en distintos momentos de nuestra vida hemos estado no es posible que lo mismo que vivíamos en los 80 esté ocurriendo 40 la pena son las pintadas los destrozos el vandalismo el último que vimos fue la cruz de la Santa Faz que es la ciudad no se ha cargado ¿qué tenemos que hacer con el barrio? eso es cambiar el modelo de barrio o el modelo de ciudad o cambiar a los jóvenes porque claro tú puedes cambiar el modelo de barrio o el modelo de ciudad con otro tipo de urbanismo pero lo que no puedes evitar es que te rompan la cruz de la placita de la Santísima Faz en la noche de carnavales o esas peleas que estamos viendo esas peleas que estamos haciendo ahí entonces cosas más fuertes ¿cómo se soluciona? es que ese es el gran problema la gran pregunta ¿cómo la solucionas? lo dijimos lo dijimos en la última en la última tertulia mano no dura durísima más policía no más sanciones más multas no perdonar ninguna y al que la haga aquí sí que hay que ir al que la haga que la paga yo creo porque lo que no puedes hacer es que ahora descubran a los chavales que han hecho lo de la cruz y se quede la cosa con una multa que los padres ni van a pagar porque no son responsables pero no son lo de la cruz es decir que Joaquín viene diciendo dormimos con tapones claro nos asomamos a la alcuna y vemos espectáculos dantescos chicas arrastradas con el suelo y luego hay negocios hay un hotel por ejemplo que me contaba el otro día que a veces tiene que cambiar a los clientes de habitación por el ruido porque no pueden descansar los propios clientes y eso la culpa la tienen los bares los pubs o la tienen los chavales eso la tiene el alcalde porque el alcalde tiene que cambiar de modelo de ciudad y él tiene que mirar que ha hecho Málaga tú miras el centro de Málaga hoy en día y es impresionante la gente camina tranquila va al turismo llegan los cruceros y en este caso Luis mira mucho a Málaga luego tienes Valencia tenía exactamente el mismo problema mismo tipo de gente misma violencia hoy en día tú paseas por el centro de Valencia y vas súper tranquilo ¿y qué tendría que pasar con el barrio? ¿quitar los pubs? no, no, no transformarlo en Valencia no han desaparecido los pubs pero se han transformado hay pequeños restaurantes los pubs ya no son pubs de bailar sino de tomar una copita tranquilo hay más calidad yo creo que tenemos que avanzar hacia la calidad para que cuando llegue a un crucero se encuentre cómodo en la ciudad claro, es que todos vamos al casco antiguo de las ciudades cuando vamos de viaje o al puerto vamos a verlo o aquí va al puerto sí, sí pero quiero decir cuando vamos a una ciudad y queremos pasear vamos a pasear con el casco antiguo y aquí es verdad que da pena la suerte que tiene al puerto es que no hay viviendas pero vete al hotel Meliá o vete al hotel que está al lado del Meliá y verás cómo han tenido que reforzar la sonoridad de las ventanas cómo han tenido que poner nuevos cristales para evitarlo sí, sí pero lo digo por la imagen del casco antiguo vamos a pasear por el casco antiguo si nos vamos de turismo de una ciudad y tampoco de pena el estado lo que te describe él pues es pues eso lo típico después de una noche de borrachera pues es lo que te encuentras cuando sales a pasear un domingo por la mañana pero ya no es domingo solo por lo que él dice es que es de miércoles a domingo de lunes a domingo dicen ya o de lunes a domingo cuando empieza algún tiempo ya de lunes a domingo si te unidas del barrio por ejemplo en Semana Santa o cuando se ponen las flores de mayo y paseas por él y es un barrio precioso hay dos partes del barrio está Santa Cruz y está en las laderas del Renacadí pero tú vas bajando de Santa Cruz hasta lo que es del Ayuntamiento pero es que en Santa Cruz no hay pubs no, sí pero yo me refiero a que es precioso que tenemos un entorno cuando está bajando la profesión del Morener es algo único entonces ¿qué tenemos que hacer? yo creo que en estos momentos lo importante es ese patrimonio hay un ejemplo comparativo pero hay un ejemplo comparativo la misma gente que en invierno está en el barrio a partir del mes de junio se viene a la playa de San Juan y en la playa de San Juan no ocurre lo que está ocurriendo en el barrio allí no hay allí no hay no hay sábanas por las ventanas de los apartamentos diciendo que queremos dormir a lo mejor no es la misma gente es gente más educada es casi la misma gente la gente que se mete en un pub de ahí claro es que yo veo la gente mucha que va a los pubs del barrio en verano se van a los pubs de la playa de San Juan o del Caborahuerta ¿dónde está la diferencia? llamarme iluso pero yo lo veo bastante sencillo y es uno de los problemas que ha habido en los presupuestos y por eso partidos como el PSOE no lo han apoyado hay falta de seguridad en Alicante es decir pero si están pidiendo la derogación de la ordenanza de convivencia cívica porque dicen que es muy sí pero eso es por el tema de la mendicidad y demás pero Vox también ha pedido pues un aumento de seguridad es decir creo que lo que os voy a poner un ejemplo muy simple se dice no es que no se cumplen los derechos laborales en muchas empresas no se cumplen los convenios ¿cómo se soluciona eso? pues aumentando las plazas de inspectores de trabajo pues esto es igual es decir se aumentan las plazas de policías y lo que se hace es que hay una zona conflictiva generar un estado policial hombre tampoco es muy cómodo eso ¿no? cuando sale si hay un montón de policías yo estoy muy seguro cuando veo policías si la gente tiene miedo de que haya policías a lo mejor es que van a hacer algo malo ¿sabes? yo soy así pero eso no funciona en los años 80 que estaban los irises y los marrones y todo eso estaba lleno de policía y lo que hacía es que la gente le plantaba cara le planta cara a la policía no es más problema oye que quiero dedicar los últimos minutos para hablar de sanidad ya sabéis que si si no lo remedia a última hora y el diálogo entre la Generalitat Valenciana la Consellería de Sanidad los médicos comienzan una huelga los lunes de cada mes el lunes 6 de marzo el próximo será la primera jornada de huelga nosotros hemos hecho varias propuestas las propuestas o la contrapropuesta mejor dicho que hemos recibido de Consellería no se ajustan en absoluto a las peticiones básicas que hemos hecho desde el sindicato y a nosotros lo que nos sorprende es el optimismo del Conseller que en medio cada vez que sale va diciendo o afirma de que el acuerdo está cerca pero a nosotros no se nos plasma adelante una oferta que podamos considerar mínimamente válida estamos pidiendo fundamentalmente mejoras específicamente en el ámbito de atención primaria y en el ámbito hospitalario en el ámbito de atención primaria mejoras relacionadas con lo que es la presión asistencial que tiene un médico en el día a día creemos que ya es el momento una vez ha pasado la pandemia y ver cómo se ha desarrollado la situación cómo está la medicina actual cómo está la situación de presión en los centros de salud creemos que es el momento ya de que se tope de una vez por todas las agendas de los médicos de atención primaria estamos encontrándonos con agendas de 50, 60 y en algunos casos 70 y más pacientes al día eso es totalmente incompatible con la atención sanitaria de calidad con la seguridad para el paciente y con la seguridad para el que presta el servicio que es el médico ¿qué pasa? ¿no terminamos de creer lo de la sanidad pública de calidad y estas cosas? la pescadilla que se muerde la cola los médicos se jubilan los buenos médicos están yendo a otros países porque están cobrando más entonces dicen se van a hacer a manifestar a hacer huelga los pocos que quedan porque cada vez van quedando menos pero los pocos son muchos pero cada vez van quedando menos lo que sí que es cierto es que la pandemia ha puesto al descubierto el famoso cuento de Pedro y el Lobo que viene el Lobo y el Lobo tenemos la mejor sanidad en Europa tenemos la mejor sanidad en teoría la teníamos en teoría se ha descubierto tenemos ahí a los médicos que es verdad que cuando llaman al centro de salud pues la cita se demora mucho los médicos tienen una presión asistencial que es lo que está diciendo Víctor Pedrera con 50 o 60 pacientes al día yo lo que veo ahí es que al final van a llegar a un acuerdo estoy convencido y el conseller cada vez que sale lo indique pero no cuenta con ellos no habla con ellos Víctor Pedrera le reprocha al conseller su optimismo unilateral pero hoy mismo el colegio de médicos ha hecho un comunicado listando a ambas partes tanto al sindicato como pero es que llevan tres meses y va a seguir así porque no es fácil mira lo que está pasando en justicia somos la última comunidad autónoma en ponerse de acuerdo entre la administración y los médicos mira los juzgados como están están todos los juicios paralizados es decir no es algo ajeno al resto de sectores hay un momento donde determinados profesionales entienden que deben de cobrar más o deben de tener más esto y han elegido un momento próximo a elecciones que lo van a conseguir o no bueno la convocaron en diciembre o en noviembre pero como llegó al invierno la gripe y tal ellos tuvieron la deferencia es verdad de aplazarla ¿cuánto tiempo hace que no se convocan plazas de médicos en la Comunidad Valenciana? ¿cuánto tiempo? pues no tengo el dato ¿cuánto tiempo que no se sacan oposiciones? un montón de años es que no puede ser se ha ampliado de todas formas las plazas y este año también había con mil plazas bueno en general en total yo de todas man no soy muy optimista ya no sé qué pasará pero quedan cuatro días para esa huelga y desde luego han trasladado la presión el sindicato médico de la mesa de negociación a los medios de comunicación porque efectivamente desde entre ayer y hoy hemos recibido los medios de comunicación ayer fue el colegio oficial de médicos de Alicante y el de Castellón hoy la sociedad valenciana de medicina familiar y comunitaria son de apoyo no no y de apoyo y de apoyo y pidiendo las reivindicaciones las han trasladado y de pediatría cuatro también sociedades valencianas nacionales tenemos situación muy crítica por ejemplo en el hospital de Villajoyosa que no hay pediatras una pregunta y habéis recibido alguna notificación de la consellería no la consellería cada vez que vemos a Miguel Mínguez cada vez que vemos a Miguel Mínguez le preguntamos ahí está la clave pero con esa actitud de buena persona que tiene Miguel Mínguez que contesta además a lo que le preguntamos y dice no no estamos ya a punto de llegar a un acuerdo es lo que nos dijo la última vez pero todos han manifestado o han mandado comunicados han dicho lo que van a hacer la consellería está callada está callada no hace nada y le pregunta si te dice no informamos del contenido estamos en ello estamos en ello siempre estamos a punto y eso le siente muy mal le siente muy mal a los médicos porque no el Hércules lleva años intentando ascender a primera división y está en ello bueno siempre está en cuarta por eso digo que eran cuatro días yo creo por lo que dices estamos en ello falta honestidad es decir que diga las cosas como son no me pongo de acuerdo con los médicos o no quiero hacerlo falta honestidad o si le parece que son abusivas las peticiones de los médicos que lo diga que lo diga pero es que al final Andrés le toma la sensación de que los políticos muchas veces cuando hablan cuando una persona adquiere un cargo político es como si se volviese reptiliano y prácticamente todos hablan igual necesitamos políticos honestos que digan las cosas claras si no te pones de acuerdo si no quieres pues dilo ya está pero no mientas a la gente ya no mire la petición que hacen por esto por esto por esto por esto es inasumible esta nos parece bien esta nos parece mal es decir que hablen abiertamente pero siempre se van a la parte mollar como pasaba con el secretario de estado de justicia es que piden mil euros más oiga no no es que luego los secretarios judiciales están diciendo que no quieren mil euros más quieren más plazas libres menos horas de trabajo hombre yo creo que las partes reivindicativas las del salario habrá que estudiar las y verlas pero las partes reivindicativas de los médicos de la presión asistencial ahí yo creo que tienen todas las razones la presión hospitalaria también donde es verdad que hay hospitales en la comunidad valenciana que carecen de especialistas el hospital de Villa Joyosa carece de pediatras y hay auténticos problemas en algunos centros de salud de la comunidad valenciana que hay que resolver el exceso de pacientes que están recibiendo en sus consultas si pero aparte es mi actividad es medicina por ejemplo y esto lo hablábamos en un programa anterior que se decide que se pueda hacer en la universidad de Alicante y tienes inmediatamente a la UMH que se opone y prohíbe o va a intentar imponer el que no tengamos aquí esa facultad de medicina pero eso ya es por otras historias no porque no quieren que salgan médicos de las facultades me imagino que será por otros intereses propios de la universidad subvenciones si la fábrica de médicos es de donde podemos obtener más médicos para la provincia de Alicante y la provincia valenciana la cerramos o no la dejamos al final siempre vamos a tener Jorge si tú tienes una fábrica de jamones y se hacen muchos pero luego no tienes consumo porque no sabes donde colocarlos pueden salir muchos médicos bueno se puede ampliar pero si el Estado pero ese no los contrata es otro debate y será para otro día si el Estado no los contrata ¿qué hace con los médicos que salen de la facultad? es verdad que se nos ha pasado se nos ha pasado el programa muy rápido Jorge Brugos muchas gracias por haber venido a este programa un placer gracias Monsa Botella por estar con nosotros gracias a vosotros Alicante el diario de Alicante que ahí está el peder cañón también cada día con las noticias de esta ciudad y de toda la comarca gracias los cañones de Santa Barbara siempre están dispuestos también los periodistas de Alicante también siempre con el boli afilado con unas buenas zapatillas como decía Zorín y Kapuscinski y un buen lápiz y una buena libertad gracias Jorge Spi por estar con nosotros y a ustedes también muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa ¡Gracias!